Así que no depende del Pastor Gustavo, depende de lo que usted pueda creer. ¿Me permite su mano? Su mano permite. Recibe. En el nombre de Jesús. El poder no necesita ni una cosa especial, solo que crea. Solo que crea. Y usted se prende como una locomotora. Nada más. Así de si. Lo único que necesite es poder. No mete mano. Pon tu mano así que te molesta. El centro. Tienes una bola dentro de él. Vas a sentir que te la saca. Luego que te la saquen vas a dar testimonio de que ya no está. Lo revisas y no lo vas a encontrar. Cuando sientas que los senos se están moviendo. Cuando sientas que los senos se están moviendo. Es porque te están curando. Necesito alguien atrás de la persona. ¿Qué quieres? Por favor. ¿Lista? Ya levanta tus dos manos arriba. Levanta tu cabeza para atrás. Y solo cree con todo tu corazón. Cierra tus ojos. Dile Señor Jesús. Como guerrera. Señor Jesús. Fuerte. Señor Jesús. Yo te estoy tratando de ayudar niña. Si tú te dejas ayudar. Sana. Y nunca más ese seno te molesta. Por favor. Agárrate a sus niños. Cada papá con su niño. Levanta tu cabeza para atrás. Repite conmigo. Señor Jesús. Hoy. Por la fe en Jesús. El tumor de mi seno. El tumor de mi seno. El tumor de mi seno. Es arrancado. Arrancado. En el nombre de Jesús. Recibe. Oh, gloria a Dios. Si resiste, pierde la sanidad por si acaso. Recibe. En el nombre de Jesús. Ahí va. Ya. Es automático. Nada más. Ahora mírele el seno. Póngase al costado. Ven. Tóquen. ¿Está? ¿Está? Ya nada. Ya nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que va a ocurrir si usted se deja. Pastor, usted lo había pagado. Eso es lo que va a ocurrir si usted se deja. Si usted no quiere sanar, simplemente se pone duro como un palo y no sana. Así de simple. Hermanos, por favor, retrocedan. Si no voy a parar la administración. Oiga, niño. Eso es donde está la bola. Hacia el costado. Por favor, arrímense un poco. Si usted no está enfermo, no haga bulto. Va a venir la unción por el brazo. Chompa, quente. Recibe. Chao. En el nombre de Jesús. Ahora mírale en la axila. Mírale en la axila. Hermanos, por favor, retrocedan.